Son ahora último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos a hablar de la situación que se ha dado en los últimos días en centros educativos. En particular vamos a poner el foco en el Zorrilla. Sí, lo hemos hablado, ustedes lo saben, en las últimas semanas hubo hechos de violencia puntualmente en el Liceo Zorrilla del que vamos a hablar hoy. Allí algunos jóvenes que participaron de estas peleas fueron sancionados. Además, el Ministerio del Interior informó que reforzó la presencia policial en el Liceo, pero para saber cómo está la situación actual y si es que estas decisiones generaron algún cambio en los estudiantes, ya recibimos a dos integrantes del gremio del Zorrilla, Juan Escobar, Noa Gazañol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, antes que nada queremos saber cómo están ustedes, cómo están los alumnos en el Liceo después de lo que pasó que todos vimos a través de redes sociales. Bueno, bien de bien, o sea, personalmente, pero se nota como que un ambiente distinto al de los años pasados, es como que un ambiente más, cómo decirlo, más violento, más, como que más distante entre compañeros en general, porque es como que se nota el ambiente más tenso, más denso. ¿Y a qué lo atribuyen eso? ¿Por qué? Y bueno, nada, las situaciones que se dieron en el Liceo y han como que, no sé cómo explicarlo, han como que nada, también chocado al estudiantado de una forma en la cual, nada, nos hace sentirnos como que medio tristes, angustiados con respecto a lo que es mismo el ambiente liceal, lo que es el día a día. ¿Y en qué se nota en el día a día, justamente? Y bueno, nada, antes se notaba como que mucha más gente, por ejemplo, en las escaleras, charlando, tomando mates, como que bastante casual, y hoy en día es como que cada uno está mucho más separado, es como que, nada, cada uno está como que con su grupo y eso es lo que yo veo desde el turno matutino, desde el afuera y el adentro, como que estando sentada afuera, desayunando, ves como que están distintas las cosas a lo que era el año pasado, por ejemplo. Hechos de violencia igualmente pasan todos los años dentro de los liceos. ¿Qué diferencia? Creo que es la magnitud, más que nada. La magnitud, pero porque se viralizó algo que siempre pasa o porque este particularmente tuvo particularidades, ¿no? O sea, la mayoría de las peleas que hay en el Zorrilla generalmente son, tipo, dos personas y es algo que no pasa a mayores. Creo que esta vez fue algo que escaló bastante más y también pasó, tipo, lo de las sillas en el bar, por ejemplo, que es algo que en general no pasa. Entonces, creo que eso también hizo que, tipo, que la situación escalara. Entonces, porque eso no es raro que en el Zorrilla se peleen personas, tipo, cada tanto, no es que pasa todo el tiempo. Y en el Zorrilla y en otros liceos también, digo, ¿no? Sí, obvio, pero fueron muchísimos sucesos juntos en el correr de tres horas. Y después hubo otros sucesos previamente al jueves que sucedieron todos estos hechos, pero fueron como que uno tras otro distintas peleas, personas mezcladas que se iban pasando de como que de un bando a otro, una pelea, una discusión. Entonces, fue como que todo un alboroto y una viralización también de eso. Fue como que todo pasó en el correr de tres horas y todo el mundo estaba impresionado con los videos que llegaban. ¿Y esas peleas tuvieron un motivo, un detonante, algo que las explique o es simplemente una dinámica que empezó a generarse sin explicación? O sea, sabemos que es algo que venía de hace más días porque, como dijo, es algo que, tipo, ya habían habido peleas antes de ese día, pero no sabemos por qué escaló tanto tan rápido. Eso no nos queda muy claro ni por qué empezó la primera pelea, que fue entre dos personas nomás. Pero todo lo que se dio en esas tres horas fueron, digamos, parte del mismo conflicto o fueron distintos conflictos que coincidieron en ese momento por esto que decían de que últimamente han notado que hay más tensión y más violencia. No, o sea, por lo que tenemos entendido fue parte de un mismo conflicto que amigos de las personas involucradas se metieron y empezó como a escalar y a pelearse, tipo, mucha más gente, pero por lo que tenemos entendido es por una pelea que había habido unos días antes. ¿Ustedes cómo han trabajado? ¿Qué han podido hacer respecto a este tema desde su lugar? Tuvimos una reunión con dirección en la que, nada, queríamos saber cuáles iban a ser sus medidas a tomar para saber cómo resolver la situación. Y, nada, estamos como tratando de también tener algunas ideas nosotros como gremio, pero eso, trabajar en conjunto con dirección. Ahora los padres se organizaron, entonces también trabajar en conjunto con ellos y ir viendo qué podemos hacer todos juntos. Lo que planteamos, más o menos como gremio, fue reestructurar nuestra plataforma reivindicativa para poner como primer punto nuestra demanda de un equipo multidisciplinario en el liceo. Si bien nosotros tenemos una psicóloga, que en realidad fue un tema de reguladora, que nos la pusieron mal porque en realidad en bachillerato no hay psicóloga obligatoriamente, psicólogo. Entonces lo que nosotros queremos pedir es un equipo multidisciplinario adicional a la psicóloga que ya tenemos, una trabajadora social y una psicopedagoga, ambas con más de 15 horas semanales. Y, nada, pedir una carga horaria más extensa para el psicólogo o psicóloga del liceo. Él, no, él estaba pensando, el psicólogo, ¿ustedes entienden que es necesario para atender estas situaciones puntuales u otras que se dan adentro? Sí, 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 seguro. Creemos que es necesario en general, pero para estas situaciones nos parece que las personas involucradas que en su momento estuvieron en el Zorrilla o que siguen estando, que está bueno saber cuál es la raíz de estas situaciones porque creemos que es algo que también involucra al liceo como institución y eso, que se puede resolver tipo con la persona que está involucrada y que tiene que ver, o sea, no me parece que sea solo castigar a las personas sino también trabajar con ellas para saber los motivos atrás de esas situaciones. Entonces para eso creemos necesario una psicóloga, otra psicóloga con más horas porque la que tenemos actualmente tiene 20 horas por semana para los dos turnos y somos 1.200 estudiantes, más de 1.200 estudiantes. Más de 1.800 estudiantes. Entonces no da basto con todos los estudiantes y creemos que igual en general también necesitamos la atención de una psicóloga. ¿Cómo es la dinámica de ella en el liceo? ¿Tiene una oficina? ¿Se saca turno? ¿Cómo se accede a ella? Ella tiene un salón que funciona de oficina y podés ir con ella y hablar sino también ahora está trabajando en talleres y cosas del estilo con dirección, con los padres, pero en general podés acercarte a ella y eso pero no está muchas horas en los turnos, digamos. Sí, los padres tomaron bastante cartas en el asunto, tomaron cartas en el asunto con respecto a reunirse con dirección el día consiguiente a lo sucedido y bueno, nada, se ha hablado también de tener talleres contra la salud mental, contra la violencia, contra la violencia de género, porque se necesita como que también informar al estudiantado antes de que sucedan estas cosas. Es un paso previo a vivir todo esto, porque nosotros también tenemos que... No nosotros los estudiantes, sino también el equipo técnico y el liceo estaría bueno, que es lo que nada, estamos planteando también como gremio el hecho de poder ayudar con todas las situaciones fuera de la institución, desde una forma más pedagógica y más en conjunta con los grupos, porque uno a veces no quiere hablar de lo que le pasa a la casa, que puede ser lo que le haya sucedido a los muchachos que iniciaron el conflicto y hablar en general y dar talleres como se está organizando y es lo que también estamos viendo como gremio, como vamos a apoyar, porque necesitamos también ayuda por parte del que está al lado. ¿La violencia ya está naturalizada dentro de este liceo o de cualquier otro? ¿Les parece como que está aceptada la idea de que siempre un grado de pelea va a existir o es posible imaginarse un semestre sin que exista un acto de violencia? Yo creo que un semestre, sí, pero está bastante normalizada la violencia en toda la educación. Yo vengo viendo series así de esta serie de hechos desde que estoy en primero liceo. ¿Sistemática? ¿Con qué frecuencia se ve, Israel? En la tarde es bastante normal, o sea, no te diría semanal, pero una vez por mes algo pasa, no necesariamente a esta magnitud, claramente, pero siempre hay conflictos. O sea, está como ya instalado. Claro, creo que es más que nada tipo en la tarde, o sea, yo voy a la tarde y yo salgo tipo siete y media y es bastante normal que cuando se hace más de noche, tipo a las cinco, seis, siete, empiecen a haber más discusiones y más líos. No es algo, nunca fue tipo a esta escala de cosas, nunca es tanta gente, no es tipo tan desastroso, digamos. Fue más excepcional, pero no es nulo, o sea, existe sistemáticamente. Claro, que haya un grado de pelea no es nada raro en el zorrillo. ¿Qué pasa con las situaciones de bullying? ¿Alguien las atiende cuando suceden? No. 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 O sea, no ser que te acerques particularmente a la psicóloga o alguna escripta en general. O algún profesor. Claro, no, o sea... ¿Ustedes lo ven normalmente? ¿Son cosas que suceden? No, yo personalmente nunca he visto, o sea, un caso de bullying en el zorrillo. Yo hace muchos años desde el ciclo básico que no experimento situaciones de bullying cara a cara, pero supongo que sucederán, el ciberbullying también es parte, entonces uno no se entera todo el tiempo de lo que está sucediendo con los otros compañeros a tal punto de que cuando llega a este tipo de situaciones, ahí es cuando uno se entera más como que en general. Estás hablando del caso de un muchacho que se suicidó el día antes de todo esto, ¿no? Me parece que no, o sea, yo no voy a hablar porque no corresponde por respeto al muchacho y a la familia, pero sí, en realidad uno no se entera de estas cosas hasta que sucede en la mayor magnitud, o sea... Igual por lo que nosotros tenemos entendido, que hablamos con dirección, es que no era bullying, era, o sea, tenía problemas con otras personas, pero no era necesariamente bullying, eran cosas, o sea, problemas recíprocos entre él y otra gente, entonces, o sea... ¿No había agresiones hacia él, no había burlas hacia él, hostigamiento hacia él? Sí, pero de él también hacia otra gente, o sea, era algo como... Bastante mutuo, pero es algo que sucede generalmente también en las redes sociales, porque capaz que en persona vos, teniendo una situación de bullying, no lo sabés enfrentar, pero cuando estás en Twitter, en redes sociales, es mucho más fácil insultar a uno y como que insultar al otro, devolver el insulto. Es como que capaz que en persona hubiese sido distinta la situación, no sabemos realmente, tampoco queremos hablar mucho de eso, pero era como que bastante recíproco, según lo que se dice, según lo que se habla. ¿Cómo se han llevado con la exposición que ha tenido este caso? Me da la impresión de que ocurrieron dos cosas, hay un momento de mayor violencia, y esto que ustedes decían, que nunca lo habían vivido de esa forma, pero además estuvo toda la repercusión que generó, porque aparecieron los videos, se viralizaron, etc. ¿Esa viralización cómo creen que juega en la situación concreta que están atravesando? Yo creo que hizo que nos dieran atención, que en otras situaciones no nos hubieran dado, por ejemplo, la movida de medios que hubo el día siguiente fue muy grande, y creo que esas cosas en algunos aspectos pueden ayudar, en otros creo que puede ser que hayan desinformado un poco sobre las cosas que estaban viviendo, pero me parece que está bueno que se nos den estos espacios a nosotros, a los padres, para poder hablar de estas cosas que no son nuevas, y que estamos hablando hace tiempo, porque nosotros el año pasado, en nuestra plataforma reivindicativa, también hablábamos de este tema de seguridad, más que nada en la noche, cuando salimos los de la tarde, entonces... ¿En ese caso la seguridad era por los conflictos entre los alumnos, o por factores extra del centro educativo? Un poco de todo, hubo casos de violencia, de salir del liceo y que te quemaran con puchos, con cigarrillos y cosas así, entonces fue como un momento en que era complicado, porque salíamos a las 8 de la noche, en pleno invierno, entonces... Ah, y esa zona no es muy linda de noche, entonces era como un poco de todo. ¿De parte de quién? ¿Quién les hacía eso? ¿Compañeros? No, no sé, o sea, yo no los conozco, y creo que algunos eran del Zorrilla y otros no, pero no estoy muy seguro. ¿Y hay miedo a hablar de esto con... o sea, a denunciarlo esto, por miedo a que te pase algo? ¿Se quema con cigarrillos? ¿Mejor no digo nada porque después me van a quemar más? ¿Hay un razonamiento de ese tipo? Yo no lo viví, yo no he experimentado situaciones violentas dentro del liceo desde que estoy, pero sí se denunció, por ejemplo, todo lo que sucedió el jueves, creo que fue hace dos semanas o más o menos, no fue la semana pasada, la otra fue, pero se denunció, los padres después de la reunión que tuvieron el viernes consiguiente a lo sucedido, fueron a la comisaría 5, creo que fue, a la que estaba cerca de ahí, y bueno, hicieron la denuncia, y nada, se puso una carga de dos oficiales, pero es hasta turismo, o sea, a lo que voy con esto es que, bueno, nada, anteriormente yo dije que no nos pueden acompañar a la parada los policías, no es solo gente del Zorrilla, es como que hay personas del Zorrilla involucradas, pero a su vez también habían como 20 personas más que no eran parte del Zorrilla, entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como estudiantes? Como que este planteo, esta solución, esta medida, cuando no nos pueden acompañar a la parada, a las dos cuadras, mismo los alumnos de la tarde, a las 8 de la noche, tienen que caminar solos, se habló y se dijo que una de las peleas empezó en el Parque Rodó, es como que es una violencia constante, como que en la manzana, en todo Montevideo también, pero no vamos a generalizar, pero dentro de lo que sucedió, es como que la solución fue poner dos oficiales, que tal no ha sucedido ningún hecho, ahora cerca del liceo, siempre están ahí pendientes, la portera, todo es como que se está observando, pero eso está después de turismo porque no hay suficiente personal, ya nos avisaron, entonces, a largo plazo duró tres semanas, no tenemos una solución. Pero, ¿para ustedes la solución, esta transitoria de policías fuera del centro, ayuda o descomprime la situación? Yo creo que, o sea, puede ser que descomprima algunas situaciones y que pueda evitar situaciones violentas, pero también, mismo desde la policía, claro, por el momento. Claro, sí, 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 van a igualar. Pero entendemos también que, o sea, han sucedido situaciones con la policía que no estuvieron buenas, de alumnos a los que les revisaron la mochila, que les pidieron los datos cuando no estaban haciendo nada, compañeros de la tarde que, tipo, les dijeron que se fueran a sus casas porque no querían verlos más en la puerta del zorrilla. Entonces, esas situaciones, tipo, cuando tenés una hora libre, es normal que vos salgas a la puerta del zorrilla y estés ahí. Estarte a comer unos bizcochos. Claro. Y esas situaciones con la policía son un poco más tensas, porque es eso, es como la constante, como, que nos juzgan y nos piden datos y nos revisan. Entonces, tampoco nos parece que esté bueno, como, a largo plazo, tenerlos acá, que no es lo que va a pasar igual. Pero es como, siempre que viene la policía a estar en el zorrilla, pasan este tipo de cosas, porque ya pasó el año pasado también de que pidieran datos y esas cosas. ¿Y eso lo hablaron con la dirección? ¿Se los plantearon? Estamos esperando tener una reunión más formal con ellos, pero es algo que les vamos a plantear porque no nos parece que esté bueno que los alumnos no puedan salir tranquilos a la puerta porque está la policía. ¿Qué ha pasado con los muchachos? ¿Qué han sido identificados en los videos? El país había informado que algunos de ellos eran del zorrilla y habían sido sacados del centro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso mismo. Los cambiaron de liceo. No se sabe bien a qué liceos los cambiaron, pero me parece que también eso es una forma de marginalizar a los muchachos. O sea, obviamente no está bien, me parece que está, que las medidas que hay que tomar no es cambiar al alumno y ya está. O sea, no es la forma, porque se puede volver a presentar toda esa situación, pero en otro liceo, la violencia sigue estando. Por eso creemos que es una introspectiva, hay que ver las cosas desde una vista más a fondo de la educación de los chiquilines, porque es eso, uno no sabe las vivencias de la casa y no puede meterse en la casa de los muchachos, de la gente que sufre también, porque es lo que se habla, también se sufre por parte de ellos. ¿Por qué llegan a este punto de partir con toda esta violencia? ¿Por qué presentan todas estas problemáticas? ¿Pudieron reclamar que es necesario tener una participación del centro educativo que se complemente más con la familia, que sea más activa en ese sentido? Creo que eso fue más de parte de los padres, porque los padres tomaron cartas en el asunto, como dije previamente, se reunieron entre ellos por Zoom, hablaron, y nada, surgió esto de hablar con dirección, de participar también con los chiquilines, con nosotros, con eso, como que también mantenernos al tanto y poder llevar algo más entre todos. Descambio de tema en los minutos finales, no sé si me autorizan. Hay una reforma educativa en transcurso. ¿Cómo la están viendo ustedes desde el aula? ¿Ha cambiado algo los profesores, la manera de dar clases, los programas, han notado algún cambio concreto en la manera en que ven, reciben las clases? Estamos en sexto, entonces la reforma no se implementó para nosotros, por lo que tengo entendido se implementó para los cuartos. Pero es algo que nosotros ya venimos trabajando y hablando como gremios desde el año pasado, y que venimos pidiendo mesas de diálogo para poder hablar de cómo se va a implementar, de qué cambios se van a hacer, pero es algo que no nos han dado mucha bola. Pero aparte mi pregunta está, si están en sexto, no se han recibido. Igual a mí sí, por ejemplo, me afectó. A mí me faltan dos profesores esenciales dentro de las materias específicas de mi orientación. Juana, vos haces orientación artística, no a economía. Sí. Las dos, seis. Sí, nosotros en sexto artístico, por lo menos en mi clase, no tenemos ni profesor de teatro ni profesor de música. O sea, estamos perdiendo materias que son esenciales. Pero eso no tiene que ver con las transformaciones, porque no se asignaron las horas. No tiene que ver con la transformación, pero también es con todo el recorte que han tenido las horas, ¿no? Y como tampoco va a haber artístico en un futuro, se está viendo. Pero, ¿ustedes están a la espera del profesor y porque no han asignado las horas? Sí, nos dijeron que... No, tuvimos dos profesores, dos profesoras, perdón, y renunciaron, no sabemos bien por qué fue. Y nada, estamos esperando luego de turismo ver cómo se va a dar la situación y qué medidas vamos a tomar si es que no llegamos a tener profesores. Pero, ¿y cuándo comenzó ese bache? ¿Cuántas clases tuvieron y cuántas dejaron? Ninguna. Pero, ¿tenían dos profesoras? Ninguna de música, ninguna de teatro. Tenían asignado, pero... No dictaron clases. No empezaron. Exacto. Bien. Bueno, Juana, muchísimas gracias por haber venido, por contarnos cómo están pasando estas situaciones y estaremos atentos a cómo se va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.